Con cualquiera, él cualquier tomaba, no solo con uno, cualquiera ha tomado, no puede ser que no te diga. ¿Su hijo cómo se llamaba, me dice? Antonio Nilton Apolario Morelos. Hice nueve años, ¿no? Sí, punto tomaba, él no solo con uno. Aunque molestaba, no entiendo, cuantas años, chévere eran ellos. ¿Su hijo adoptivo, no? Sí, hijo adoptivo. Sí, le he criado desde mi pequeña, que también hice, le he criado. Una señora pobre que me regaló, conocí a la mujer. Cuando comenzó a borracharla, él le dice, conocer a su mamá también, le decía, su mamá anda a ver, él le decía, pero nunca no ha ido donde su mamá no ha rimado, estaba conmigo. ¿Su mamá lo regaló a usted? Sí, yo me adopté, le di mi apellido y todo. Mi esposo, todo mi esposo, también se ha muerto, me sentía en ocho meses, ahora mi hijo se va. ¿Eso es su hijo adoptivo, señora? Sí. ¿Y de qué edad lo ha criado usted? De el pibito, se está así, de mi mamá, señora. ¿Qué edad lo dejó a usted? Una señora. ¿Lo regaló? Sí, me regaló. Críatelo, no tengo dónde criarme de él. Yo no tenía mis hijas, mis hijas ya buscaron maíz, por eso le crié a mi hijo, para estar los dos hijos diciendo, no pensaba que me iba a pasar así. ¿Y él, digamos, va a ser el último? Sí, el último, ya se le.